Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Skyhammer, aquí hablamos de videojuegos todos los días, así que si te gusta Xbox, Playstation o Nintendo Switch, yo te invito a que te suscribas. Amigos, tenemos que seguir hablando de Activision Blizzard, tenemos que seguir hablando de la CMA, la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, el papel que está jugando Sony y todo este culebrón. Y hay que decirlo así, porque ahora la CMA ha contraatacado. Hace algunos días hablábamos de un documento que había publicado Microsoft diciendo que no tenía ningún tipo de sentido lo que decía la CMA para llevar la investigación a segunda fase. Yo ya he comentado aquí más de una vez que yo creo que estaba claro que iba a llegar a segunda fase. Pero bueno, ahora la CMA ha vuelto a contraatacar y está exponiendo sus dudas sobre esta compra. Vamos a verlo en este vídeo porque a mí me llama mucho la atención lo que está diciendo la CMA. Os lo digo de corazón, yo sigo la actualidad de los videojuegos desde hace ya bastantes años y hay cosas que dice la CMA que yo las leo y digo, pero de verdad, ¿estáis analizando el mercado de los videojuegos? ¿Estáis diciendo lo que creo que estáis diciendo? Ya veremos lo que pasa en fase 2, pero yo creo que todo esto indica que una fase 2 es realmente necesaria, porque vaya tela las cosas que tenemos que leer. Vamos a ver cómo acaba toda esta película, pero vamos a estudiar, vamos a ver y a analizar la historia de hoy, porque vaya tela. Así que señores, sin más dilación, ¡comenzamos! Bueno amigos, aquí tenemos la noticia de Vandal. El Reino Unido no está convencido con la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Vamos a ver esto y como siempre vamos a ver más noticias, porque en este canal una cosa sí tenemos clara y es que las noticias hay que verlas en contexto y sobre todo adquieren otra dimensión cuando se comparan con otras noticias especialmente del pasado. La autoridad de la competencia y los mercados del Reino Unido vuelve a exponer sus preocupaciones sobre la exclusividad de Call of Duty y la capacidad de competir de Sony Playstation. La CMA básicamente está comprando el relato de Playstation de que la empresa se hunde sin Call of Duty. No pueden hacer nada sin Call of Duty, según parece, ¿no? Sus preocupaciones sobre Call of Duty y la capacidad de competir de Sony Playstation. Bastante curioso esto. La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido, CMA, publicó ayer una declaración en la que expone una serie de problemas relacionados con la propuesta de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Uno de los temas que más ha dado que hablar ha sido la exclusividad o exclusión de la saga Call of Duty, la cual, según Microsoft, seguirá llegando tanto a consolas Xbox y Playstation en caso de que se cierre el acuerdo. Sin embargo, la CMA no parece estar del todo convencida, según podemos leer en sus nuevos comentarios. Yo aquí voy a decir una cosa. Si Xbox tiene claro, como ha dicho por activa y por pasiva, que Call of Duty va a seguir saliendo en Playstation, yo creo que a Xbox no le debería importar ponerlo por escrito. ¿Vale? Que esto es lo realmente importante, ¿no? Que lo ponga por escrito y que lo firme. Si Microsoft tiene claro que va a seguir lanzando Call of Duty en Playstation. Ya hemos visto que Phil Spencer le ofreció a Jim Ryan un contrato hasta 2028 para poder seguir lanzando un acuerdo, para poder seguir lanzando Call of Duty en Playstation. Y Jim Ryan dijo que eso no era suficiente y que estaba mal a muchos niveles, según palabras de Jim Ryan. Vamos a ver qué nos dice la CMA. La modelización financiera de la fusión sugiere que el incentivo de la entidad fusionada para excluir a Sony puede ser mayor de lo que sugieren las partes. Las prácticas comerciales anteriores de Microsoft sugieren que puede estar dispuesta a sufrir pérdidas a corto plazo con el fin de crear escala y aumentar su base de usuarios. Destacando, añade, destacando que a lo largo de la historia la compañía ha adquirido editores multiplataformas y ha convertido en exclusivos sus videojuegos. Aquí se refieren a Bethesda, a Zenimax. Pero vamos a profundizar más porque si nos quedamos con esta noticia, solamente con lo que hemos visto hasta ahora, parece ser que Microsoft ha hecho esto. ¿Ha hecho esto Microsoft? Bueno, vamos a estudiarlo. No se ha identificado ninguna prueba persuasiva de que Microsoft se viera disuadida de emprender estrategias de exclusión total o parcial por la perspectiva de un daño a la reputación de Xbox o Call of Duty. Este párrafo tan redicho, lo que nos comenta, es que no hay una prueba que diga que Microsoft no vaya a hacer Call of Duty exclusivo en el futuro aunque suponga un perjuicio para la imagen de Call of Duty o para la imagen de Xbox. Nada indica que Microsoft no lo vaya a hacer. Hombre, esto es bastante curioso porque aquí estamos hablando de supuestos, ¿no? Estamos hablando de lo que pueda pasar en el futuro, no sé hasta qué punto esto ya lo vería un abogado y diría, oye, esto sí está bien redactado o no está bien redactado, ¿vale? Repito que para eso está la fase 2, ¿vale? La CMA considera que la conversión de Call of Duty en una saga exclusiva podría afectar a las capacidades de Sony para competir con Microsoft, por lo que tendría un impacto perjudicial en la competencia general en el mercado. Y en última instancia perjudicaría a los consumidores. Entonces, hacer Call of Duty exclusivo va a hacer, según la CMA, que PlayStation no pueda compatir y que Microsoft lleve a cabo prácticas monopolísticas, malas para los consumidores y demás. Prácticas como, creo que lo comenta Tom Warren, ahora lo vamos a ver, como por ejemplo subir el precio de los videojuegos. ¿Sabéis que hay mucha gente que tiene miedo de que Xbox consiga un monopolio en el mundo de los videojuegos y que suba el precio? Suba el precio de los videojuegos, de los servicios, de las consolas y demás. La realidad, la realidad a día de hoy, a ver si puedo ponerme yo en grande, la realidad a día de hoy es, tengo la gata por aquí, ¿vale? Está la gatita aquí acostada, entonces tengo el Stream Deck y la tablet en sitios distintos y me distrae un poquito, ¿no? La realidad, a pesar del miedo que tiene la CMA, la realidad es que a día de hoy, 2022, quien ha subido el precio de los videojuegos a 80 euros ha sido PlayStation. No ha sido Xbox. No los ha subido, todavía. En un futuro, yo creo, personalmente, yo creo que es cuestión de tiempo, que a lo mejor para el 24, para el 25 lo suban 80 euros también. Esto lo pienso yo. No tengo pruebas, ¿vale? Pero creo que, bueno, viendo lo que está haciendo toda la industria, es de esperar que esto pueda ocurrir, ¿vale? Es de esperar, no sé cuándo. Pero, bueno, lo está haciendo prácticamente toda la industria, pero Sony fue una de las primeras. No la primera, pero sí fue una de las primeras en subir el precio. Entonces, tengo miedo de que Microsoft suba el precio, pero Sony ya lo ha subido. Entonces, eso no importa. Luego, por otro lado, habla de que la falta de competencia entre las dos compañías sería malo para los usuarios. Sería malo para los usuarios subir el precio de la consola. Por ejemplo, la primera vez en la historia que yo recuerde que una consola, en lugar de bajar de precio, sube. PlayStation 5. La primera vez en la historia. Por lo menos que yo recuerde. Si hay otra, pónmelo en los comentarios, porque ahora mismo no se me viene otra consola que haya subido de precio. Conozco consolas que no han bajado, como Nintendo Switch. Pero no conozco consolas que hayan subido de precio. Solamente PlayStation. Esto es bueno para los consumidores, también. Esto también es bueno. Entonces, bueno, podemos seguir. Podemos seguir porque podemos entrar en la retrocompatibilidad, en el Smart Delivery. En fin, ahí estamos. No podemos hablar de muchas cosas, pero bueno. Bueno, y claro, como Nintendo no interesa, porque Nintendo es la que más está vendiendo. Nintendo lo vende todo, no necesita Call of Duty y se rompe el argumento de que Call of Duty es imprescindible para competir. Pues Nintendo está fuera de la ecuación. Cabe destacar que la CMA está examinando en profundidad el impacto que la compra podría tener en la competencia en general. Aunque dado que Sony es el rival más cercano de Microsoft, en un mercado altamente concentrado, merecía una consideración especial. El organismo regulador reconoce el importante papel que cumple el Nintendo. Aunque señala que la compañía nipona ofrece un hardware diferenciado, más familiar, por lo que no se tiene tan en cuenta de cara a la investigación. Bueno, aquí están demostrando. Se demuestra que se puede competir partiéndote la cabeza buscando otra forma de competir, buscando algo distinto. Igual que Microsoft se inventó, se inventó, con muchísimas comillas, el Game Pass, de otra manera, no hubiera podido salir adelante, ¿no? Pues Nintendo tiene su estrategia propia. Oye, pues a lo mejor Sony tiene que tirar en lugar de tanto pregunto, ¿eh? Esto es una idea, un pensamiento que yo lanzo al aire. A lo mejor Sony tiene que dejar de enfocarse tanto en los juegos como Call of Duty y enfocarse un poco más en sus juegos first party. Que son los mejores de la industria, como nos dice Metacritic, nos dice Sony. Nos dice la prensa, etcétera, etcétera. A lo mejor hay que tirar más por ahí. Juegos que a mí me parecen muy buenos, me gustan muchísimo. Para eso compré una PlayStation 5. Pero a lo mejor te tienes que diferenciar más PlayStation de Xbox. A lo mejor ahí está la clave para poder competir contra Xbox. Que es curioso que estemos aquí hablando de cómo Sony tiene que competir contra Xbox cuando en realidad deberíamos hablar de lo contrario. Porque Sony es la líder del mercado. Es que yo aquí me siento hasta mal intentando dar lecciones, entre comillas, a PlayStation sobre cómo tiene que hacer las cosas. Si son los líderes del mercado, ellos sabrán. Pero bueno, en fin. Es lo que estamos viendo. Esta es la realidad, ¿no? Entonces, bueno. La CMA ha publicado esto también en Twitter. A ver si lo podéis ver. Noticias. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Dice... Hemos resumido las áreas claves que estamos considerando en nuestra investigación sobre la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Aquí tenéis las tres teorías claves del daño. Las tres teorías claves del daño a Sony. Quizá, ¿no? Porque, bueno. Es lo que parece que están intentando proteger. La disponibilidad del contenido de Activision y su impacto en la consola rival. En las plataformas de consolas rivales y en los jugadores de Reino Unido. Incluye el impacto de los juegos exclusivos. La calidad de los juegos. Las características y las mejoras. Y los precios. Juegos exclusivos. PlayStation tiene cinco veces más juegos exclusivos que Xbox. La calidad de los juegos. Todo el mundo dice, incluida la prensa, incluidos documentos internos de Sony. Que los mejores juegos de la industria son los de Sony. Características y mejoras. Hombre, la calidad se paga. Diez euritos por la mejora para PlayStation 5. Por supuesto, no parece que a nadie le importe. Quizá solamente le importe a los que compramos los juegos, de verdad. Más que los que están preocupados por el Twitter Simulator. Y luego los precios. Los precios. Bueno, la calidad se paga, ¿no? Subir los precios de los juegos y de la consola. Pues está bien. Vaya a ser que venga Microsoft sin subir los precios. Y nos desmonte el chiringuito. Pero bueno, nos siguen diciendo que Microsoft va a subir el precio del Game Pass. No te diviertas, ¿eh? Llevas cuatro años divirtiéndote con el Game Pass. No te diviertas que te van a subir el precio, ¿vale? Luego, el impacto en las suscripciones de juegos donde los consumidores pagan de manera mensual o de manera anual para acceder a juegos. Y luego el impacto en los servicios futuros de la nube. Microsoft ya ofrece productos relacionados con el Cloud Gaming, incluyendo consolas de xCloud. ¿Qué consola ofrece Microsoft que tenga únicamente xCloud? Porque si hablamos de xCloud, también podemos incluir PlayStation 5, ¿no? Podemos incluir también PlayStation 5 porque tiene PlayStation Plus, un servicio, igual que el xCloud, donde tú puedes jugar a los juegos retransmitiéndolos. A los de PlayStation 3 es obligatorio, pero a los de PlayStation 4 creo que en muchos también lo puedes retransmitir. Luego la tecnología de la nube y el sistema operativo Windows. Esto es lo que están investigando, ¿vale? Y aquí te viene el artículo entero, que no lo vamos a leer porque entonces estamos aquí hasta mañana. Pero sí ha destacado unas cuantas cosas Tom Warren. Me parecen muy interesantes y que vamos a ver aquí. Vamos a traducirlo directamente para que lo podáis ver. La CMA de Reino Unido ha publicado su comunicado sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Dice que está analizando de cerca el efecto del acuerdo en Xbox Game Pass. Creo que esto podría ser una preocupación clave para los reguladores. Más que el ruido de Call of Duty que hemos visto hasta ahora. Aquí vamos a ver unas cuantas... Bueno, unas cuantas frases, unas cuantas ideas, unos cuantos párrafos de este documento. Y os voy a dar mi punto de vista. Dice aquí lo siguiente. Microsoft, los títulos first party de Microsoft, no están disponibles en otros servicios de suscripción más allá de Game Pass. Even where those titles are available... Vale. Dice incluso cuando esos títulos están disponibles para comprar en consolas rivales. Los títulos first party no están disponibles en otros servicios solamente en Game Pass. Dos cosas. Dos cosas. Primero. Halo Infinite. Saga Halo. Forza. State of Decay. Sea of Thieves. Gears. ¿Qué esperáis? ¿Que esto lo metan en PlayStation o cómo va eso? ¿Cómo va eso? Porque recuerdo que God of War no va a salir en Xbox. Así que este punto me parece que hace aguas por todos lados. Dice incluso cuando esos títulos están disponibles para comprar en consolas rivales. Dice incluso cuando esos títulos están disponibles para comprar en consolas rivales. Hemos visto que estos juegos, Halo, Forza, etcétera, no están en consolas rivales. Los que sí están son los de Bethesda. Y los juegos de Bethesda, hombre, han estado en PlayStation Plus, están en PlayStation Plus, llegan, entran, salen. Cambió PlayStation Now, estaban en PlayStation Now, luego llegó el rebranding, ¿no? El cambio de PlayStation Plus y seguimos teniendo muchos juegos de Bethesda en el PlayStation Plus. Entonces, hombre, a ver, sí hay juegos propios de Microsoft. Ya son propios de Microsoft. Tenéis Fallout, por ejemplo. Creo que el primer Doom también y unos cuantos más. The Evil Within también estaba o está, no sé ahora mismo. Luego, dice, los documentos internos de Microsoft destacan todavía más sus incentivos para excluir a los rivales en los servicios de suscripción. Bueno, hombre, a ver, hemos visto que Microsoft tiene sobre la mesa la opción de hacer los juegos exclusivos. Esto es obvio. Esto es obvio, esto lo hemos visto con Starfield. Pero es que esto es lo que pasa también cuando Sony ha comprado Housemarque. Sony ha comprado Housemarque y no penséis que el próximo juego de Housemarque va a ser multiplataforma. Va a salir en PlayStation 5. Quizá PlayStation 4. Imagino que no, porque Returnal solamente salió en PlayStation 5. Pero sí, claro, los documentos internos, claro, que hablan de los incentivos por hacer los juegos exclusivos. Por supuesto que sí, tú no compras una compañía de 70.000 millones para hacerlo todo multiplataforma. Es que parece ser que comprar algo para que los juegos sean exclusivos es malo. Luego, Fair Parties, sin decir cuáles, le han dicho a la CMA que Microsoft se beneficiaría de hacer el contenido de Activision exclusivo de Game Pass. Y esto podría ser consistente con el comportamiento de Microsoft en relación con adquisiciones pasadas, incluyendo la de Zenimax. Donde Microsoft no cumplió su promesa de continuar haciendo el contenido de VCSDA disponible en múltiples tiendas y plataformas. Bueno, aquí hay muchísimo que hablar, aquí hay muchísimo que hablar, porque yo creo que, no sé, me da la impresión de que en este párrafo no se están enterando de la mitad. Es que hay que ir a fase 2. Hay que ir a fase 2. Fair Parties, o sea, Sony, le dijo a la CMA que Microsoft se beneficiaría de hacer el contenido de Activision Blizzard exclusivo de Game Pass. Esto, a ver, que no hace falta. No hace falta que te lo diga Sony, que te lo digo yo, CMA. Ah, por supuesto que Microsoft se beneficiaría de hacer el contenido exclusivo. Por supuesto que sí, esto lo sabe todo el mundo. Cuando las compañías compran estudios, lo primero que piensan es en hacerlos exclusivos. Luego, oye, que luego Sony ha comprado Bungie y van a hacer un próximo juego multiplataforma. Sí, vale, ok, de acuerdo. Pero en realidad, el resto de estudios están trabajando de manera exclusiva para Sony. Igual que el resto de estudios de Microsoft están trabajando de manera exclusiva para Microsoft, para Xbox. Sí, que Mojang te saca ahora el Minecraft Legends, o no sé cómo se llama. Bueno, un Minecraft nuevo, como de Roll o algo así. Ese va a ser multiplataforma. Sí, pero el resto de estudios trabajan de manera exclusiva para Microsoft. Salen también en Steam, vale, de acuerdo. Pero creo que esto es obvio. Creo que esto lo entiende todo el mundo. No hace falta CMA ser aquí un lumbreras. Esto lo sabe todo el mundo. ¿Que Microsoft se beneficiaría de que los juegos fueran exclusivos? Pues nos ha jodido. Pues claro que sí. Claro que sí. Yo lo he dicho aquí desde que se compró Bethesda. Desde que se anunció la compra de Bethesda. Por supuesto que sí. Y luego dice... Era consistente con el comportamiento de Microsoft respecto en relación a adquisiciones pasadas, incluyendo la de Zenimax, donde Microsoft no cumplió su promesa de continuar haciendo el contenido de Bethesda disponible en todas las plataformas. ¿Dónde está esa promesa? ¿Dónde está esa promesa? Porque mucha gente me está hablando de esta promesa, de la promesa de mantener, de hacer contenido de Bethesda en todas las plataformas y demás. Y se refieren a los juegos nuevos. Microsoft, lo que dijo, lo dijo Phil Spencer públicamente en una entrevista, bueno, en una mesa redonda, donde había diversos... Estaba Tom... ¿Cómo es? No me acuerdo. Todd Howard. Todd Howard. Y no recuerdo si estabas a la bond. Bueno, en fin. Estaban allí en una mesa redonda, estaban hablando y dijeron que sí, que Starfield iba a ser exclusivo. Esto lo dijeron en el showcase. Y también dijeron que iban a mantener el legado. El legado es algo que casi todos entendimos, pero hay gente que no entendió. Y es que los juegos que ya están van a seguir estando, igual que Fallout 76. Y ahora hay una expansión de Fallout 76 que también llega a PlayStation. PlayStation, por supuesto que sí. Lo que pasa es que Starfield no. Starfield no. Microsoft se comprometió a mantener los juegos que ya están y a darle servicio, a darle su... Bueno, pues, seguimiento y demás a los juegos que ya están. Starfield nunca dijo Microsoft que Starfield fuera a salir en PlayStation. Starfield o Redfall o se anuncian un Devil with Interest, ojalá. En fin, nunca dijeron que esto fuera a ser así. ¿Dónde lo dijeron? Poneme un enlace, por favor. Porque como creador de contenido necesito ver ese enlace. No lo he visto, nadie me lo ha enseñado todavía. Y esto no se trata de, oh, te voy a callar la boca. No, enséñamelo porque yo hablo de la realidad y necesito verlo. Necesito ver dónde está esa promesa en la que Microsoft dijo que los próximos juegos iban a ser multiplataforma. ¿Dónde está? Yo no lo he visto. Ponédmelo en un enlace, mándamelo en un mensaje privado en Twitter, como queráis. Pero yo no lo he visto. Y aquí la CMA supongo que tendrán pruebas de esta promesa. Supongo, porque si no esto hace aguas por todos lados. Y seguimos. Seguimos porque vaya tela, ya vamos a ir terminando. Pero en relación a todo esto, la CMA ha encontrado que Game Pass mantiene una posición muy fuerte en la suscripción de juegos, servicios de juegos, antes de la compra. Y la mayoría de sus competidores son significantemente más pequeños en términos de usuarios y de ingresos. PlayStation Plus. PlayStation Plus, 50, 60 millones. Game Pass, 25 millones. No creo que tenga más Game Pass que PlayStation. Ni en usuarios, ni creo que en ingresos tampoco lo veo tan claro. Aunque vimos que los ingresos eran de 2.900 millones. 2.900 millones era, ¿no? Sí. No creo que sea así. No lo creo, ¿eh? Pero bueno, habría que verlo. Porque esto se desmonta muy rápido. Sus competidores son significantemente más pequeños. Ahí tienes la cifra de usuarios de PlayStation Plus. Ahí la tienes, ya está, fuera. La mayoría de los rivales de Game Pass carecen de la popularidad y el rango de contenido que Game Pass tendría después de la operación. Dada la importancia del contenido de Activision Blizzard, los rivales actuales y futuros podrían verse afectados por alguna exclusividad, estrategia de exclusividad que usara ese contenido. Vamos, que prácticamente nadie puede competir con Call of Duty, ¿vale? Que han comprado el argumento de PlayStation de que solamente sirve Call of Duty, ¿vale? El resto de juegos dan igual. El servicio de suscripción de juegos es un mercado naciente que tiene servicios de trabajo network, tanto directo como indirecto. Y aquí te habla de que combinar el Game Pass con el catálogo y demás, pues al final levantaría barreras de entrada y que nadie más podría entrar en el sector, etc. Bueno, aquí ya se le va un poquito el santo al cielo, diría yo. Pero bueno, en fin, dice, después de la operación, la fusión podría causar este efecto o al menos acelerar el proceso. Por lo tanto, quitándole a los consumidores un periodo más largo de competencia entre las plataformas, privando a los consumidores. Hombre, yo creo que cuanto más competencia haya, mejor, ¿no? Diría yo, diría yo, no sé cómo lo veis vosotros, pero vaya tela. Vaya tela, yo aquí, sin ser abogado, sin nada, simplemente viendo la actualidad, creo que he mostrado datos que ponen en duda una buena parte de las afirmaciones que hacen aquí desde la CMA. Esto habrá que ver cómo termina, ¿vale? Habrá que ver cómo termina si finalmente, oye, pues Xbox dice Call of Duty multiplataforma. Ya está, multiplataforma, pero en Game Pass. Oye, pues genial, todos salimos ganando, entre comillas, ¿no? Aunque yo dudo mucho de que esa sea la idea de Microsoft a largo plazo. Pero bueno, señores, hasta aquí mi vídeo de hoy. Decidme vosotros lo que opináis. Yo creo que aquí hay bastantes inconsistencias, bastantes incongruencias, como lo de la promesa de Microsoft, como lo del servicio mantener los juegos de Bethesda en el servicio, servicio de PlayStation. Sigue habiendo juegos, los puedes comprar, no hay ningún tipo de problema. Juegos que han salido en Nintendo Switch, en fin. No sé vosotros cómo lo veis. Dejadme un comentario, como siempre, y me quedo leyendo. Os quiero saber lo que opináis. Mostradme esa promesa, por favor, donde Microsoft decía que Starfield y los próximos juegos de Bethesda serían multiplataforma. Por favor, que la quiero ver, la quiero ver, para hacer un vídeo hablando sobre eso. Así que, señores, os invito a que os suscribáis, dadle un fuerte like. Ya sabéis, podéis comprar vuestros juegos más baratos en Eneva. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os dejo un par de videitos por aquí y me quedo leyendo vuestros comentarios. Hasta luego. Bye. Bye.